Las siete de la tarde y estoy aquí desde las doce y media. Hoy es el día que me echan del cuerpo de carteros. Hoy pierdo el empleo, pero yo no me voy de aquí. Soy mi primera vez que he certificado y sin enterarme de lo que ocurre en esta casa. Válvate Dios. Válvate Dios. Válvate la santísima. Válvate Dios. Válvate Dios. Dios mío. Válvate Dios. Mira la madre. Hoy no es loca, vengo. Qué día, menudo día. Un mal día, ¿eh? Uy, si yo le contara, pero usted qué hace aquí todo el día. Pues ya ve, pasando el día, ni he conseguido la profesión de la certificada ni enterarme de lo que ocurre en esta casa. Ay, flojo es lo que ocurre en esta casa. ¿Qué? ¿Qué te ocurre? Mentira parece lo que ocurre, pero espere usted que voy a ver si ha ocurrido algo más. Pero oiga, oiga. ¿Dá usted su permiso? Adelante. Muchas gracias. A ver si estás cantando. Pero pase, pase. Es usted mi amable. ¿Qué se, cómo usted se comoda? Me llamo Agustia Torjeo. Imagino que trate de la dada de lo que ocurre en esta casa. Pues yo no tengo ni idea. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé, ¿quiénes son? ¡Las piedadas! Seguro. ¿Con ustedes? ¿Que yo conozco un repis? Pues que aquí vive don Ricardo Cincuentes. ¡Ah! Pues que es un joven de unos 30 años, soltero y huérfano. ¿Y de profesión? La mejor profesión que se conoce. ¿Pero a qué se dedica don Ricardo? Pues nosotros creemos que se dedica... Pues se dedica toda la vida a gastarse la fortuna de sus padres, ¿verdad María? Y a esperar a que se muera el tío Roberto para heredar y casarse con la señorita Valenciana. ¿Pero que el tío Roberto es rico? Millonario. ¿Y no se muerde claro? ¿Tenía un león de estas cosas? ¿Cómo? Miruce, hoy debía de verificarse la apertura del restamento. Y sabemos que el tío Ricardo le ha dejado 8 millones de reales. Bueno, lo que tienes que hacer es que se ha meto loco de alegría. No, no, tampoco, tampoco, porque el señorita Valenciana ha venido disgustadísimo de casa del notario. ¿Y los paquetes? ¿No te ha dejado los paquetes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que se ha armado el río que se ha armado. Entre lo de la herencia y la carta del doctor... ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De la carta del doctor? ¿De doctor Remot? Un momento, un momento. ¿Pero qué es lo de la herencia? Lo de la herencia, por lo visto, es una infamia. Pero vamos a ver, el señorita Valenciana, ¿qué pasa la herencia del doctor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no me voy a consentir, que lo pregunten ni qué es lo que ocurre en esta casa. Y muchas gracias a que la herencia... ¡Avisad, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! Aquí no saben más, de señora. Me constituyo el tribunal y voy a interrogar. Habla testigo. Mire usted, pues es que el señorito Ricardo, desde el domingo pasado había sido su vida rafal, visitar noche tras noche tras noche a su tío, que él lleva 11 meses asegurando que va a morir al día siguiente. ¿Y de qué ha vivido don Ricardo todos los meses? ¡Ay, qué milagro! ¿Cómo esperábamos el día de hoy? Bueno, esperábamos el día de hoy, porque a las nueve era la película del testamento. Cuando volvió el señorito le pregunté, y me dijo, sí, María, sí. Me ha dejado de leer el universal, pero lo que este hombre ha hecho conmigo es una hispania. ¡Qué milagro! Y tú, usted me estaba diciendo desde la casa. Sí, que no paga desde agosto. Bueno, ¿y cómo decís usted? Bueno, hasta a mí me lleve sueldo de todo un año. Y a mí, y a mí, y a todos. Claro. Pero oiga, y las de esas que se escuchaban... Eso es otra cosa, es del doctor. ¿Doctor? ¿Médico? Pues que es médico y no es médico. Según él, la medicina no es una ciencia, que es un arte. ¡Como arte! Y lo define como el arte de acompañar con palabras un día a ser sepulcro. ¡Vaya un tío! Sí, pero entonces ¿a qué se dedica? A ver, para el doctor, las enfermedades se dividen en dos categorías. Las que se curan solas, sin que nadie haga nada, y las que no se curan, aunque hagan nada, y se curan sin hacer. Eugenio. ¿Y entonces a qué se dedica el doctor? Pues nosotros decimos que se dedica... Pero esperad que antes de decirlo tenemos que rezar una vez María la María después. ¡Ay, señora Brujero, pero estás tú viendo esto! ¿A qué se dedicará el doctor cuando antes de decirlo tiene que rezar? ¡Ay, no, yo no lo sé, pero a mí me tiene que rezar hasta el pulso, eh! ¡Hasta el pulso me está sentado! Pues verán que nosotras pensamos que este doctor se dedica a cosas de brujería. ¿A todo, no? ¡Cosas de brujería! Dicen que hace experiencias raras y descubrimientos extraños y que sale humo por debajo de las puertas. ¡Va, esta es la reguma! No, señora, no, que el humo vuelve a sufrir. Y el doctor, además, del futuro los astros. ¡Vaya vista! Lo único que dice que se presenta son unas víteras para no dormirse en la operación. ¡Qué cerebro! ¡Qué cerebro! Bueno, bueno, eso es mejor que lo de los seguros debía de usted, señora pelujero. Miren, ¿a poco de venir el señorito de casa del notario? Se recibió una carta para él y se la dejó su carta. Oímos que se reían carcajadas. Y creímos, ¿verdad? Que si se nos había vuelto loco, entramos y no, que es que había rido la carta del doctor. ¡Para, ampa! Le brillaban los ojos y gritaba, ¡ya está, ya está! No, 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 no. Le voy a hacer lo que tiene la carta del doctor Ramón. Pero si habéis querido una carta del doctor Ramón, esta mañana, a ver, a ver, a ti, así. ¡Ay, que me vayan las letras! ¡Mire, que me vayan a salir! ¡No, me vayan a salir! ¡Maldita, no me ha estampado! ¡Pero qué pasa! ¡Que no entiendo a la letra! ¡A ver, me vayan a hacer a mí! ¡A ver, me invadimos! Doctor Ramón y lo van a irse, de Galitos, 28 hoteles. ¡Más abajo, señora Provincero, que sos el mebreche! ¡Teferir Ramón! ¡Más arriba, que sos la firma! ¡Que señor Ricardo! ¡Te des serenidad para recibir la noticia que voy a darte en esta carta! ¡Ahora vais! ¡He triunfado! ¡¿He triunfado?! ¡A las siete y media de esta tarde iré a verse para que hagamos juntos y el sensacional experimento! ¡Avisa a Valentina y la ofensia sin decirles nada! ¡A rea! ¡Jesús! ¡El mundo es tuyo, mío y de ella! ¡Sara no la partió! ¡Ya podemos reírnos del pasado, del presente y del porvenir! ¡Y tú, particularmente, puedes reírte del testamento de tu tío Roberto! ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! ¡Te pedíme Ramón! ¡Dios mío! ¡¿Qué habrá podido inventar este hombre para que Ricardo se ríe del testamento de su tío Roberto?! ¡Pero es un caballito, ¿no? ¡¿Qué sabe lo del testamento?! ¡Habrá usted, señora! ¿Y usted quién es? ¡Ya! ¡Hasta que le dicen en el cuerpo de carteros una cartera! ¡Pero señorita y señora le paga el señorito de diversión, ¿no? ¡No! ¡Pero con la condición de que no gozara de los ocho millones hasta que no pasen sesenta años! ¡Pero con razón decía que no se paga! ¡Pero cómo puede ser eso! ¡Pero es que el caballero estaba loco! ¡No! ¡Pero es que el tío Roberto era un tacaño y un miserable! ¡Fíjese que cobrará los millones cuando tenga noventa y dos años! ¡Sí! ¡Pero cuando le tenga que sacar a tomar el sol en un carrito! ¡Sí! ¡Es que para entender al carrito! ¡Hay un carrito de mi vida! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Señorita, le he dicho que duerme y no sería lo que está dirigente que la solicitará en la cova del señorito hasta que casase con él! ¡Ya entra usted cuando se casase! ¡Pero que para entonces a lo mejor no tiene interés en entrar! ¿El doctor? ¡Ay, no, de Hortensia! ¡Qué opinión! ¡Qué opinión! ¿Doña Artencia? ¿Es la novia del doctor? ¡Prometida, Ignatia! ¿Y prometida hasta que no sabe cuándo? ¡Pero y encima! ¡Algo de Hortensia! ¡Me la cura de un drac! ¡No, no, no, Miliana! ¡Lo de Doña Artencia es una tragedia! ¡Tien! ¡Calma! Y tú, yo ahora sí, eso te deja ahogar, pero no te preocupes! ¡No, de Hortensia! ¿Ustedes no se preocupen tan poco que ven a mí preocupada? ¡No, de Hortensia! 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 ¡Florosos! ¡Pirámide! ¡Déjame que se estrechen! ¡Ricador! ¡No, de Hortensia! ¡No, de Hortensia! ¡No, de Hortensia! ¡No, de Hortensia! ¡Márchense! 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 Páreschense ustedes! Párchense ustedes! ¡Málido 62! ¡Bueno ustedes y vamos a enterarme! ¡Hay esto! ¡También hagan el favor de marcharse! ¡Oiga, yo estoy aquí desde por la mañana! Porque traigo un certificado para OneDoICIar lo que puede. Y, ¿ahora me pl simplified? Lo que tenemos que tratar es un asunto secreto. ¡Hagan el favor de marcharse! ¿Y yo puedo saberlo? ¡No, no lo puedes saber! ¡Márchense! ¡Vámonos, Sevillana! ¡No sé cómo usted es así! ¡Ay, qué nerviosa! ¡Porque mirad la sensibilidad de tu cartera! ¿Estás mejor? Sí, ya me encontré mucho mejor. Estos ataques que me dan son de alegría. ¡Pues no te arregles tanto, Ricardo! ¡No son necesarias tantas precauciones! ¡Que si son necesarias! ¡Fíjase, fíjase! ¡Márchense! ¡Haga, a favor! ¡Márchense! ¡Qué, qué, qué! ¡Están escuchando! Lo que tenemos que contar. Si lo que subiera, si lo que subiera, la humanidad encera se nos echaría encima. La humanidad encera y parte de los habitantes de Marte. He llegado a pensar si se trataría del descubrimiento del oro. La fabricación del oro, dice. ¡Me da miedo! ¡No la dirá nunca! ¡A ver! ¡Sentaos, sentaos! Lo que este oro tiene que decir no significa el fin de todos nuestros problemas. Y esa solución es el tiempo. ¿El tiempo? Ahora pensaban que estamos locos. Pero pensaban ya eso de Franklin y de Coférrico en su época. Y de Stevenson también lo decía. ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! Hortensia, si usted supiese que iba a mantenerse joven y esbelta toda la vida... ¿Le pesaría esperar 23 años para casarse? Pero eso es una fantasía. ¿Pero qué fantasía? Eso es la verdad. Si este genio quiere seremos eternamente jóvenes e inmortales. ¡Esta, no, llames! ¿Habéis olvidado de que me pones un sabio? No. Mirad, todas las sales conservan las materias muertas. Las lanzamas, el panzalado. Todo se trata de encontrar una sal que mantuviese las condiciones de las materias vivas. Sí, sí, claro. Esas sal las encontré en las algas marinas. ¿Qué es la sal? Mi compuesto no es simplemente un preparador de algas fritilares. ¿Y por eso no se puede ser siempre joven? Estas algas lo que hacen es que mantienen la resistencia de los tejidos. Con lo cual, quien es joven y se las toma, será siempre joven. Y quien es viejo, rejuvenece. ¡Increíble! ¡Viva el amor! ¡Eso es un rinito atractivo! ¿Pero qué es ético? Ser eternamente jóvenes. Y además, será la primera vez que el enamorador le puede preguntar la palabra. Me queda para siempre. ¿Y es la primera vez que una inaugurada joda va a decir? Sí. ¿Y acaban los señores? Eh, sí. Traiganos una coña de agua y una coca. Sí, señor. Enseguida. Aquí están. Lo hacéis bien. Bueno, solo seremos inmortales y nosotros cuatro. Y una servidora. ¿Cómo dice cartera? Pues digo, doctor, que o me da usted una racioncita de esa sal, que ha inventado usted, monstruo de la ciencia, o voy y lo cuento. ¡Eh, lo cuento! Así es que vaya preparando la sal. ¿Sal? No, sal. ¿Sal y no es que la vayan a caminar? Eh, dejad todas las copas aquí y marcha. Sí, señor. Y sin que hagas asustarles a la puerta. Claro. Te da conceder a la puerta. Pobrecita. Si me estás acabando poniendo, ser idiota la gente. Bueno, ¿qué? ¿Me va a preparar la mesa sal? Al cambio de su silencio. Muy bien. Pero tiene que curarnos que mantendrán nuestros efectos. Seré sordobuga eternamente. Bueno, las salas ya están. Cuando quieran podemos brincar. De un clavo, con decisión. ¡Inportales! ¡La señora de un clavo! ¿Dónde va? Algo se habrá ocurrido. Esta señora es agente de seguro de bebida, un negocio nuevo. Y ahora mismo nos va a asegurar la vida a todos con unas cantidades muy fuertes. ¿10.000 reales? ¡Más! ¡3 millones de reales! ¡4 millones de reales! A ver, el fin de del propio asegurador. ¿Y por cuánto tiempo? Por... 75 años. Espléndido. Una idea genial. Esas cantidades a 75 años tienen que tener unas primas de cuotas pequeñísimas. Sí, pequeñísimas. Pero, ¿qué daño usted, señor? 55. Pues que sepa que no va a poder cobrar los 5 millones hasta que no cumpla los... 130. Naturalmente. Y esta señora tendrá 110, yo 115 y yo 5. Y yo 5 y 8 y 9. Pero creen ustedes que van a vivir hasta entonces. ¡Claro! ¡Pero creen la salud del nuevo! ¡Pero creen la salud estupenda! ¡Soy idiotos los 5! Los apellidos de usted, doña Florencia. Tomás. ¡Pero creen la salud de nuevo! 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 Estaría contigo, no me importa en qué forma yo tengo junto a ti. Toda una vida te estaría enviando. Te estaría cuidando, no te cuido en mi vida. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Creer en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma yo tengo contigo junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Creer en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma yo tengo contigo. Pero junto a ti. No me importa en qué forma yo tengo contigo. No me importa en qué forma yo tengo contigo. Miren, voy a encender el fuego para calentar agua y desplumar el reloj. La verdad es que muchas veces pienso que la única del grupo preparada para la inmortalidad de Diana eres tú. Pues ya ves, si no estoy lista aquel día, no me tomo las sales. 60 años hace ya. Uy, el viernes cumplí yo 103. Y es que no sabe una el tiempo que va a vivir sin morirse nunca. Se puede vivir eternamente, pero la eternidad se nos escapa el cálculo. Y lo peor de todo es el terror que se entre una de no tener dinero suficiente para durar tanto tiempo. Por eso nos hemos visto tan egoístas. Y tan noñitas. Sí, pero miren, ¿sabe lo que les digo? Que no estoy tan contenta. Es que no entiendo la desesperación de ustedes. Madre mía, doctor. La desviación que hacía que no le valiera rendirse. Lo menos desde la guerra de los boes. Acuérdate que también he venido dos veces en las guerras francocusianas. ¿Cuántas guerras abren los pasados? Contando las de los pantanes. 99. Y siempre nos decía que sería la última. Sí. Y a nosotros no nos lo creíamos. Hombre, claro, nosotros hemos visto mucho. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Primero charla, luego vena. Ya ni dormir eres cada uno. ¡Dormir! Es como olvidar que uno vive. ¿Dónde vas, Ricardo? A la orilla del pantano. A ver si fuera hoy el día en que uno de esos mosquitos mexicanos. Aquí va el caso de Miriam. ¡Ay, no sea usted pesimista! ¡Buenos días, Valentina! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Valentina! ¿Aquí ha sido el nombre para almorzar? ¡Pues sí que se entretiene usted! ¡En tonterías! ¡Uy! ¡Si acá hay un gran disto para almorzar, se podría considerar una tontería! ¡Esto es más animada, Valentina! ¡O un día más! ¡Si fuera un día de menos! ¡Todos los días! ¡Shh! 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 Esta gran disto. ¿Lo ves, Emiliana? Está igual que él. Está igual que todos. Esto es el propio. La verdad, que quién ha visto y quién ve a esta pareja. Me parece que fue ayer, el día que se casado. ¿Se acuerda usted? Sí, venga. Sí que me acuerdo, sí. Y también me acuerdo del nacimiento de los hijos de Valentina y de Ricardo. ¡Perdín, hijo de Elisa! ¡Que qué mayores están el día que nos fuimos a la isla! Imagínate, Elisa tiene 46 años y Federico cumplió los 51. ¿Y la hija? ¿La nieta de Valentina de Ricardo? Ándale, ¿sobre los 20? Ah, cumplió los 18. ¿Cómo pasa el tiempo? En la última carta que recibimos nos ponía que ya estaban teniendo las relaciones para casarse. Y es que al principio todo fue bien. Sí. Los primeros 20 años cada cual cumplió sus sueños. Pero las amistades se nos morían de vejez. Habremos asistido a 3.200 entierros. Como comprende el sexo de prima cualquiera. Las ciudades se nos volvían inhabitables. Dígame los que a mí. Y menos mal que de ello a esto de usar una isla desierta para vivir. Y lo que nos costó encontrarla, porque no había isla ni para criar maráfagos. Bueno, pero menos mal que encontramos esta colonia americana, que no tiene ni fieras, ni salvajes. Fieras no. Pero salvajes... ¿Cómo? Ante ayer descubrí una cosa que no se le contaba nadie. ¿Qué? Al salir del ancho, al lado de los corrales, descubrí la huella de un tío humano. ¿Un tío humano? Sí. Un pie desnudo, grande. Las huellas apuntaban al norte. Y las seguí por espacio de una hora. Y al llegar al lago, perdí la huella y perdí el reloj que llevaba en el bolsillo. Claro, claro. Así es que eso demuestra que la isla no está desierta y que el habitante misterioso va a descansar. Pero luego es o un salvaje o una naturista. Bueno, bueno. Seguro que es un salvaje que nos tiene miedo. ¡Cálleme! ¿Qué pasa? ¡Maldita sea! Es que no hay manera de hacer fuego, ¿eh? En cinco años llevo intentándole dos veces que no he conseguido el sudor que apaga la etapa. ¡Pero hayan todos los procedimientos de los rabichones! ¡Pues sí, señor! Pero yo no te he dado un manual de publicaría. ¿Un manual que dice se coge un conejo, se coge una peli, pero no dice cómo cogerlo? ¡Pues cantándolo! ¡Cantándolo! Cinco años he tardado yo en hacer estos bumerangs. ¿Los conoce usted? No. No me voy a ir a ninguno. El arma de Robinson. Estos me los he hecho yo. ¿Quiere que le enseñe el manejo? Vale. ¿Y vuelve a ver un bar de armas en el alzaro? Que si vuelve, fija su celda. ¿Ahora bebe? Yo no le revuelvo. Parece que tarda. Pero voy a tirar este más fuerte. ¡Ay! ¡Ay, doctor! ¡Doctor, por Dios! ¡Doctor! ¡Pero doctor de los frutos! ¡Qué tal, don Miriana! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Por dónde ha venido? ¡Ahí, de la izquierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Que sos el primer asesinado! ¡Cuándo eres segunda! ¡Que coja la palta por la mitad! ¡Doctor! ¡Doctor muerto! ¡Doña Orgencia! ¡Doña Valentina! ¡Doctor Ricardo! ¡Doctor muerto! ¿Qué dices, Miriana? ¡Ay! ¿Qué es eso del muerto? Bueno, no es más que un desmayo, pero algo tenía que decir. ¿Por qué me queréis echarle una mano? Pues no, que te digo una gracia, la broma. ¡Doctor! ¿Cómo me voy a decir? Desmayado el placer. Estábamos aquí, hablando de nuestras cosas, cuando hemos tirado dos húmeras, y el primero que ha venido, le ha dejado un golpe, mira, sé cosa que ha hecho. Pero cuando venga el segundo, no quiero pensar al que lo pille. ¿Así se queda? Esa indiferencia, no nos podemos poner de viejos, pero dentro está toda la cabeza, ¿sí? ¡Oye, pues eso es verdad! ¡Eso es mi lado bueno! ¡Evino, ya abre los ojos! ¡Ya abre los ojos! ¡Ah, yo no me voy! ¡Oye, oye! Quiero un desmayo, doctor. ¿Está usted mejor? ¡Sí, gracias! ¡Eviliana! ¿O dónde dices que tiene que venir ese otro húmeran? ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vaya que voy a ver si me tiran de ceja y ceja! ¡Ricardo! ¡Ricardo, mirada! ¡Por cierto! ¿Existe paludismo en los trópicos? ¡Claro que existe! ¡Ya! Entonces, si una persona se quedará durmiendo durante toda la noche, a corte de un pantano, correría corriendo la cama al paludismo perdido, ¿no? ¡Claro! ¡Tiene muchas posibilidades! ¡16 noches llevo durmiendo a corte del pantano, rodeado de mosquitos, y lo único que he conseguido ha sido engordar 4 kilos! ¡Lo lamento mucho! ¡El suicidio! ¡No queda más regedio que el suicidio! ¡El suicidio! ¡El suicidio! ¡No puedo aguantar una vida sin fin! ¡A más que el alma reciba un palo, no se acostumbre a uno a lo malo! ¡Tienes toda la razón! ¡Yo no puedo acostumarme a tus versos! ¡Pues antes bien que me los pido! ¡Pero lo tenéis siempre tendrías poéticas insufrible! ¡Es lo único que me ha colocado Karen es la desesperación de Ricardo Valentina! ¡Desesperación que no se comprende! ¡Que ellos tendrían que estar más alegres porque tienen a sus hijos! ¡Cállese! ¿Por qué recordamos dos? ¡Mira, hermano! ¡Se anda la vida porque se sabe que va a concluir! ¡Pero cuando se sabe que no va a concluir! ¡Se lo hace! ¡Somos corazones con freno! ¡Aunque en el fondo es como si ni tuviéramos corazón! ¡Somos unos absurdos en fin! ¡No pudimos vivir ni soportar la vida de la civilización! ¡Ni estar en contacto con unos semejantes que ya no tenían nada los semejantes con nosotros! ¡Ya! ¿Y ahora qué hacemos? ¡¿Qué hacemos? ¡Si ni que terminamos la isla de Sienta estaríamos mejor y diablos! ¡¿Y qué hacemos? ¡¿Y qué hacemos? ¡Tú fuiste culpable que hagamos esta situación! ¡Tú! ¡Tú y solo tú! ¡Te pedimos! ¡Yo no obligué a ninguno a tomar alasales! ¡Solo que nos ha faltado eso! ¡Pero nos quitamos toda la paz y llevábamos dentro! ¡Y la felicidad! ¡Bueno, basta ya! ¡No voy a consentir ni más quejas ni más gritos! ¡Porque no quiero que me acordele el doctor! ¡Porque no me da la gana! ¡Porque te veo injusto! ¡Porque el doctor! ¡¿Qué es esto?! ¡Un hilo! ¡Un hilo! ¡Espera muy cerca! ¡Sí! ¡¿Pero haces algo! ¡Por aquí! ¡Morineros, ameritamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira nos faltaba más que eso! ¡Para más del alquiler! ¡Ya ni siquiera en una isla de sierta podemos vivir en Ja! Otra vez a la civilización y a todas las miserias y sufrimientos de la civilización moderna. Nada le mata a uno. Para nosotros el fin no existe. Si hubiéramos podido presumir, íbamos a llegar a esto. Sí, si hubiéramos podido presumirlo. Pero nos queríamos mucho. Sí, mucho. ¿A qué amantes no les hubiera gustado? Eso más de eternamente. Aún recuerdo la emoción de cuando nos tomaste las sales. Nos tomamos las sales y me dijiste. Es la primera vez que un enamorado puede preguntar si le van a querer siempre. Sí, lo recuerdo, Valentina. Pero hasta la palabra siempre para la humanidad era tener un sentido limitado. ¿Aún nos regocijaba la idea de que gracias a la inmortalidad veníamos a nietos de mis nietos? Pero no podemos soportar ni la vejez de nuestros hijos. Nosotros más jóvenes, ellos más viejos. Es como si nos robásemos la juventud. Cariño, aunque no se envejezca, se envejece. Y al final ya no quedan ni pasiones, ni ilusiones, ni sueños. Pero yo creo que también, si viéramos las cosas últimamente e hiciéramos un esfuerzo, lo veríamos de otra manera. No, 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 Valentina. Eres una vieja loca. Habéis visto el amor que has hablado hasta grotesco. Pero es que aquí la vida es un infierno. Ahora me das cuenta, cálculo, eh. ¡Ay, papálo! ¡Papálo! ¡Portencia! 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 ¿Lo has visto? Abuelo. ¡Has dejado de una manera muy seductora! ¿Portencia doctora? ¡Sí! Y mi demás salió corriendo por ahí. Solo lo he visto una vez. Pero en esos ojos os he visto antes. ¡Acafú! Tenir en cuenta que está puesta en la libertad más absoluta. A ver, a ver, a ver qué dice. ¡Ay, vaya franca que me está echando! Es que no le gusta que le toquen las barbas. Pero es que no para verdad lo que ha hecho un animal tan misterioso, ¿no? ¡Qué mal coño tiene! ¡Ay, no! Me está diciendo que se llama Pepe. ¿Para yo tengo un francés? ¿Para yo? ¿Para yo es piquinguis? ¿Para no ha sido? ¿Para no ha sido italiano? ¡Habla bastante lenta a la lengua o cama, ¿eh? ¡Nada! ¡Nada! Ni portugués, ni italiano, ni inglés, ni francés o ni mujer. ¡Alema! Ha debido olvidar todo su lengua nativa. ¡Se me está ocurriendo una idea horrible! Estoy pensando en mi marido, que desapareció en mi mamá. ¡Alema! ¡Alema! ¡Eso es una locura! ¡No! ¡Sí fuera él! Vamos a hacer una pregunta. ¡Qué sonríe mal de mente! ¡Si le sonríe mal de mente, no es su marido! ¡Qué sonríe mal de mente! ¡Qué sonríe mal de mente, no es su marido! ¡Bueno! Eso también me lo ha dicho a mí. ¡Eyotoro! ¡Orna! ¡Ah! ¡Faaaa! ¡Fía! Seguridad. 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 Mira qué es casualidad. Nenía. Góvenes y ancianos. Todos sienten cero. Iban capulidad. Bueno, exacto. Y hermosísimo. ¿Qué quieres decir? quizás la aparición de Leodoro representa el respondimiento del deseo que tenemos los seres humanos ¿quiere decir que deberíamos de dar a las gracias a Cepelinos o que haya aparecido después de Leodoro? no porque yo iba a deciros quien estaba a punto de acabar con nuestros tormentos que antes cualquiera de Leodoro tenía la solución a nuestros tormentos pero Leodoro necesita ya porque necesitamos seguir siendo inmortales hasta que él muera ¿te haces cubierto algo para? sí, para vivir años intensiva y felicidad de voz infinito pero calla, calla, que vienen fíjate Valentina 5 años en esta isla ya me di cuenta de que es preciosa es verdad, es preciosa gracias Ricardo, gracias Valentina estamos refiriendo a esa isla es que Emiliana se refieren a la isla porque ahora saben que tiene tan agonada ya, del gusto más enlutas parece mentira ¿cuál fue la culpa de quién? bueno ya está bien que he dicho que no me la reproche y ahora menos de mí no quiero callar Ceperino ha descubierto una cosa que me explica el efecto de las antiguas salas y nos va a decir que es felicidad insensible miedo me da este chico de la ciencia lo que yo os vengo a proponer es la muerte a plazo pico la muerte a plazo pico mirad estos cinco tubos de ensayo contienen el alcaloide de la alba trichidaris si nos lo tomamos nosotros que en su momento nos tomamos las ales rejuveneceremos cada año que pase cada año que pase seremos un año más jóvenes pero si se ha tomado una persona que no ha tomado las ales se volverá la niñez inmediatamente ¡Premor! ¡Morirse de niño! ¡Se me va a dar la cabeza! ¿y nos volvíamos con el sujeje? sí pasando antes por unos años de gordo infinito entonces ya no seríamos corazones frenados seríamos corazones con marcha atrás cinco corazones con freno y marcha atrás pues yo me lo tomo eh, eh, un momento yo no me lo voy a tomar este refugio yo ahora no me lo tomo porque hay energía de ustedes cuando se vuelvan a caer el niño ¿O que no nos lo tomamos? 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 No, por el señor tampoco nos lo tomamos necesitamos seguir siendo inmortales hasta que muera el odoro de viejo ¿O que? ¿Ya está? ¿Que te lo has tomado con y llana? No, 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 no se lo he chupado a las catas ¿No ha dicho que se lo tomaba antes? ¿Que nunca lo hubiese tomado? ¿Se volvía a ningún inmediato? Sí, por el lado he eliminado el obstáculo del pulselo y mirenlo ahí lo tienes tomando agua vamos a tomárnoslo ahora que sí que podemos ¡Volver a los diecisiete! ¡Después de vivir un siglo! es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios eso es lo que siento yo en este instante fecundo se va quedando se va quedando enredando como en el muro en la guerra y va brotando brotando como el musquito en la piedra como el musquito en la tierra y sí, sí, sí mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las altas cadenas un cielo salta el destino es como un diamante fino que alumbra que anda sedenta ¡Ay, Melissa! Vamos, mamá, tranquilízate. ¿Pero cómo quieres que me tranquilice? ¡Si nos van a matar a disgustos! ¿Qué día son? ¿Viernes? ¡Martes! ¡Ah, martes! ¿Veis como tengo yo razón cuando os digo que los sábados son para mí? ¡Ay, tía, qué mala suerte! ¡Anda, Morena! ¡Tómese la tira, señora! ¿Cómo se toma la tira? ¡De vida, mamá! ¡Ay, Dios del alma! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Qué desgracias más grandes! ¡Que he hecho yo la vejez para merecer este castigo! ¿Y el cuadro aquel? ¡Emiliana, ponlo derecho! ¡Voy! Este es fácil lo malo que hay en el salón que se empeñó en verde derecha la torre de risa! ¿Qué has dicho? ¿Qué es esto? ¡Mira, mamá! ¿Para beber? ¡Sí, claro! ¡Anda, tómatela! ¡Pobre señor! ¡Está hecha un barujo! Bueno, pero ¿qué es lo que acuerda? Pues lo de siempre que como de costumbre Valentina y Ricardo han dormido al amanecer y borrachos perdidos y acompañados de mi marido que sirve compañeros tíos de cuerda como de costumbre ¡Hoy han hecho una cosa peor! ¡Estos padres nos van a quitar la vida! ¿Padre, señora? Quiere decir nietos, mujer Ah, vale Es que los llama padres muchas veces Es que cada día se llama más Y a los hombres se les perdonan muchas cosas pero que mamá lleve la vida que lleva ¿Ven? ¿Cómo le llama madre a la señora Valentina? Bueno, ya está Florencia Toma la taza que anda aquí ¿Qué haces? Sí, señora Mamá Tienes que tener cuidado con lo que dices si te la haces bien lo dices ¿Eh? Sí, has estado metiendo la pata ¿Yo? ¿Pero tú oyes, Emiliana? Pues sí Y es verdad ¿Qué es verdad? Pues que has llamado Valentina mamá de gancho de la doncella Y al abuelo, papá Pues que tengo que llamarlos Nietos Y despistará la gente ¿Y a todo el mundo los he presentado siempre como mis nietos? No, 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 no pero ahora delante de la doncella no Buena, déjala porque es que sin ti En fin, hija que descanses Buenas noches, Emiliana A dormir, mamá pero si son las cuatro de la tarde Uy Entonces voy a ver si has traído los periódicos de la noche ¿Qué? Para que vayas viendo Pobre mamá, eh es tan imposible el mejor día lo descubre todo Y si se supiese la verdad dice el doctor Bremont que por averiguar el secreto de su descubrimiento habría hasta motiles y disturbios Uy, no me extraña con el asco de la humanidad que llega a la muerte el día que se sepa Claro por eso está así la pobre mamá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por la inmortalidad de ustedes y sobre todo por la inmortalidad de los abuelos Bueno, es que el periódico no ha sido nada no fue él Bueno, mi llana que es mi madre Ay, sí, pero es que de verdad con esto el día a unos con otros ya no saben lo que dicen y la verdad es que la pobre mamá es peor Pues sí, la verdad que se importa desde el volumen de la isla cada vez se comprende peor y cada día se ha echado a más Terrible Terrible, mi llana Uy, pues el día que tenemos que asistir a un desbautismo